Una vez más, la planta móvil de oxígeno del AMPE lleva este elemento vital a las personas más vulnerables. Esta vez se instaló para abastecer a las ambulancias de los bomberos voluntarios del Perú con este elemento que es necesario para luchar contra el COVID-19. Hasta el distrito de La Molina llegaron 15 vehículos de la institución de diferentes distritos de Lima. Dicha actividad fue supervisada por el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de La Barra. Hoy día hemos firmado un convenio con la comandancia Lima Centro de Bomberos. Hoy contamos con 15 unidades acá para abastecerles de oxígeno y vamos a seguirle abasteciendo de oxígeno las veces que requieran. El burgomaestra además señaló que la Asociación de Municipalidades del Perú prestará 400 balones de oxígeno a las familias vulnerables. Esta planta móvil de oxígeno viene acompañada de un hospital rodante para brindar el apoyo necesario de salud a los pacientes. Identificamos, diagnosticamos, tratamos, acompañamos y aislamos. Este hospital móvil cuenta con un laboratorio para pruebas rápidas, pronto pruebas moleculares, muy pronto, muy pronto. Contamos con un laboratorio de rayos X para placas pulmonares a cero costo. Tenemos consultorios, tamizaje y aparte damos el Salva Kids, que contiene ivermectina, acetromicina, paracetamol, EPPs, etc. El alcalde aseguró que esta ayuda de oxígeno y medicinas a las personas de escasos recursos seguirá moviéndose en todos los distritos de Lima.